¿Estás cansado de que tus amigos te digan pobre y de que te humillen cuando entras a las salas públicas, y también cansado de andar pidiendo solo por no tener monedas para poder comprar autos full y diseños? Entonces quédate a ver este video que te ayudará mucho a conseguir monedas. Bueno mi gente empecemos con esto. Lo que vamos a hacer para conseguir esas monedas es hacer diseños a los autos para así poder venderlos en el World Sale. Primero eligen el auto que ustedes quieran. Bueno yo lo haré en este de aquí, así que vamos allá. Bien, lo que tienen que saber, es que para poder vender un auto en el World Sale tienen que ponerle mínimo 70 vinilos, así que haré algo super feo y sencillo solo para mostrarles como se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 y me apareció esto. Si les sale esto tienen que saber que ya no podrán volver a ponerlo en la subasta, así que no les aparecerá el carrito aquí abajo, esto por hacer diseños feos, así que hagan uno bonito y que se vea bien. Ahora vamos a elegir otro auto y vamos a hacer otro diseño igual de feo y vamos a ver si alguien lo compra. Vamos con este a ver qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno eso es todo. Bye.